Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de Tienesher Spanish y les traigo tres soluciones en el caso tal de que tengan el iPad con el problema del logo de la manzana de Apple. El primer método que vamos a utilizar es mediante la reparación estándar de Rayboot. Sin perder los datos, conectamos el iPad a la computadora y con tan solo un clic directamente con Rayboot vamos a colocar el iPad en el modo recuperación con el logo de la computadora. Cuando estemos acá, ya luego le damos clic al botón verde que dice empezar, seleccionamos una reparación estándar y le damos clic al botón azul para iniciar la reparación. Una vez hecho esto, va a descargar el sistema operativo, lo que viene siendo el programa de Tienesher Rayboot y luego se va a encargar de repararlo, lo que va a descargar la última versión, pero va a actualizar el dispositivo y también va a reparar el problema del logo de la manzana de Apple. La ventaja es que a la hora de realizar esta actualización y a la hora de reparar el sistema operativo vamos a mantener nuestra información intacta, no vamos a perder ningún dato. Pero ya sería cuestión de esperar a que termine el proceso y una vez que termine el proceso, el iPad se reinicia y ya sería cuestión de desbloquearla para verificar que efectivamente están los datos allí. Claro que también tenemos un segundo método que es mediante la reparación profunda de Rayboot. De igual manera, con el iPad conectado a la computadora, vamos a entrar en el modo recuperación para poder colocar el iPad con el logo de la computadora. Este paso es importante porque si tenemos el problema del logo de la manzana de Apple, pues es necesario. Ahora le damos clic en aceptar, seleccionamos en este caso la opción que dice reparación profunda. Para eso le damos clic ahora al botón verde que dice empezar, pero en este caso vamos a seleccionar la reparación avanzada, porque con la reparación avanzada nos va a solucionar este problema sí o sí, pero vamos a perder toda la información. Le damos clic al botón azul, de igual manera descargamos el sistema operativo y ya luego de la descarga se va a encargar de reparar el sistema operativo y el problema del logo de la manzana de Apple en nuestro iPad. Eso sí, mediante esta reparación avanzada vamos a perder toda la información, pero de igual manera vamos a poder recuperarla posteriormente, siempre y cuando tengamos una copia de seguridad. Ahora, esperamos a que el proceso finalice, el iPad se va a reiniciar y ya sería cuestión de esperar a tener acceso nuevamente al dispositivo. Ahora, cuando tengamos acceso presionamos el botón de inicio y vamos a continuar con la configuración del iPad. Aquí vamos a colocar lo que necesita el idioma, la región, nos conectamos a una red Wi-Fi, si deseamos o no configurar un código de seguridad, ya eso lo deciden ustedes, y toda la configuración, Touch ID, copia de seguridad, cuenta de Apple ID, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el segundo método, sin embargo tenemos un método adicional que es mediante la reparación con iTunes. Aquí vamos a conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB y la vamos a colocar en el modo recuperación. Esto lo podemos hacer de manera manual mediante los botones físicos del iPad, presionándolos al mismo tiempo hasta que se coloque en el modo recuperación o mediante nuestro programa, Tinochet Rayboot, que también nos permite esta función, colocar el iPad en el modo recuperación. Ahora, con el iPad conectado vamos a iniciar el programa de iTunes y cuando la iTunes detecte el iPad en el modo recuperación, simplemente seleccionamos la opción que dice restaurar, ok, restaurar el iPad, para que de esta manera se encargue a iTunes de descargar el sistema operativo y poder realizar la restauración respectiva. Para restaurar el sistema operativo, para reparar el iPad, en este caso va a solucionar lo que viene siendo el problema del logo de la manzana de Apple, pero también tengan en cuenta que mediante este proceso vamos a perder toda la información mediante la reparación con iTunes, pero de igual manera, así como les comenté en el caso anterior, si tenemos una copia de seguridad que previamente habíamos hecho de nuestro iPad, de nuestra información, vamos a poder recuperarla sin ningún problema posteriormente. Pero bueno, en fin, vuelvo y repito, una vez que ustedes tengan el iPad en el modo recuperación conectado a la computadora mediante el cable USB y tengan el programa de iTunes ejecutado, pues aquí simplemente seleccionan el tema de la restauración. Aquí igual iTunes se los indica, pero es importante tenerlo en cuenta porque puede que pronto les aparezca un mensaje como este, entonces ya sería cuestión de, de igual manera, descargar el sistema operativo y bueno, de iniciar la reparación mediante iTunes, la restauración de fábrica. Una vez que se haga la restauración, el iPad se va a reiniciar un par de veces, de hecho va a cargar el logo de la manzana de Apple, esto quiere decir que vamos por buen camino. Igual recuerden que el dispositivo siempre tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable USB hasta que el proceso de restauración finalice y una vez que el proceso de restauración finalice, esperamos a tener acceso nuevamente al dispositivo. Cuando tengamos acceso al dispositivo, ya sería cuestión de desbloquearlo, aquí presionamos el botón de inicio y volverlo a configurar. Red, Wi-Fi, idioma, región, código de seguridad, copia de seguridad, absolutamente todo. Pero bueno, en fin, yo el video se los de hasta acá, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden apoyarnos con un like, con un me gusta, nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal, TINACHEL SPANISH. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!